¡Es la canción de la moda! ¡Mírala! ¡Mira, mira, mira! ¡Es la canción de la moda! ¡Pero así es mi vida! ¡Pero míralo! ¿Y quién es igual? ¡Mira la red! ¡Es la canción de la moda! ¡Mira la red! 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 mi sangre y viviré hasta ahí, yo me salgo con ti, se me vale lo que tú me haces sentir, pero el mejor que yo pueda ser sentir, yo soy yo, 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 yo soy yo. Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo. Y un minuto, mi robo de su boca, de tus brazos, de los miedos, 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 de los miedos. Y un minuto, mi robo de su boca, de los miedos, 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 de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!